¿Qué tal amigos de Honeypot TV? Bueno, en esta ocasión durante nuestro recorrido por la Sierra de los Tuxtlas, ahora nos encontramos en el Salto de Yipantla. Como pueden apreciar, a mis espaldas tenemos la cascada más conocida de esta zona, y ha sido este el escenario de muchas películas, recientemente la de Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, y en esta parte es donde vemos la toma más imponente de la película, que es donde se avienta el personaje central de dicha película, y bueno, aquí les dejo esta toma para que disfruten de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!